Para irme y no caer peso nomás. Me fui, fui directamente al puerto. Me puse a pensar, a pensar, a pensar lo que había hecho, si estaba mal, los problemas que podía haber yo traído si me detenía la policía en ese momento. Yo tranquilamente esa arma la podría haber vendido, podría haber dado plata por mi hijo y con esa arma podrían haber matado a alguien, poner a lastimado. Se quise con la arma la tirar al río. Pero eso porque era una prueba. No, no era una prueba. La tiré al río porque preferí tirarla al río a vendérsela a alguien y después a esa persona matar a alguien con un arma que yo tenía y algo que yo no hice. Que la usaran para hacer otra cosa, por eso la tiré. Pero no me estaba diciendo usted que la puede vender y ganarse la plata para su hijo. ¿Por qué no la vendió antes de robar? Porque yo te vendo la arma vos. ¿No? ¿Y vos matás a alguien? No sé, pero a nombre de quién está la arma. No está a nombre de nadie, pero es algo que queda en uno, en mí. En mí. Yo te la vendo, vos matás a alguien. ¿Y para qué la compra uno entonces? Entiendo. Yo la compré para cuidar mi casa. Si a uno le parece una cosa tan terrible, ¿para qué la comprar? La compré para cuidar mi casa. O sea, usted tiraría en su casa, tiraría si entra en su casa. Si entran...